Música ¡Bravo! Hola ¿Puedo? Muy bien fotoarios Buenas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, recién nomás llegando de este recorrido, realmente un día muy lindo y bueno, han llegado prácticamente en la mayoría todos juntos. ¿Cómo le va? Bueno, cuéntenos cómo fue el recorrido. El recorrido fue muy interesante, lleno de alternativas, muy bueno para recrearse. El día acompañó bien el encuentro. Y para mí, imagínate lo que es esto, volver a vivir. Ya sé del 2002 que había dejado las pedaleadas, estamos a 12 años de aquella época, así que este es un premio que me hace la vida. Exactamente. Cuéntenos, sin ofender, ¿cuántos años tiene? Yo estoy transitando los 74, por la estadística lo estoy transitando. Tengo 73, pero estoy transitando ahora los 74. Y bueno, ¿y se animó sin dudas a recorrer? No tuve dudas, no tuve. Vine a ver qué era lo que pasaba y de pronto sentí la sensación de que tenía que estar. Y bueno, salí, fui hasta mi casa, busqué la bicicleta como estaba, me puse la ropa que uso día por medio y me vine con la... Y ya está. Digo, tengo que hacerlo porque era más fuerte que yo. Exacto, las ganas, ¿no? Sí, volví a tener esos 40 y pico de años de la carrera, volví a estar como siempre. La motivación que genera encontrarse con tantos ciclistas y con tantas motivaciones es irresistible, es algo fantástico, es muy lindo. Muy bien. Muy lindo vivir. Víctor, ¿y lo hace? ¿Sale a bicicletear siempre? Sí, yo día por medio hago, si es posible, todos los días hago 17 kilómetros y día por medio viajo también hasta el puente, en un lugar de recreación donde me quedo a comer alguna fruta o a tomar unos mates y después me vuelvo. Bueno, estar tomando mate, viendo correr el agua entre los vegetales así salvajes, eso limpia la mente. Ya lo creo. Bueno, felicitaciones y animarse a uno más al año que viene. Yo les propongo que hagan dos por año y que sea este un desafío a superar lo que es ahora Río Pinter. Río Pinto, o sea que en la medida que estos jóvenes trabajaron para hacer ese puente, hay muchísimas cosas más para hacer que ya se las vamos a comentar al intendente en el puente de San Carlos y que va a ser de gran atractivo para todos los que quieran ir al puente. Así que haciendo dos por año y haciéndole inscripciones por internet, en este momento Río Pinto está en 5.000 como máximo el límite, pero no llegaremos a ese, al principio no llegaremos, pero toda la gente que estuvo participando hoy lo hizo con muy buen gusto, estaban todos muy felices, todos hablando de su familia, las mujeres de sus maridos que le habían permitido participar, bueno, los hombres, todos muy felices. Yo digo en amistad ciclística, el ciclista es un amigo de otro ciclista, no importa quién sea, ni de dónde venga, la amistad ciclística es una especie de pasión que no se puede evitar, es una amistad fantástica, muy linda, sabemos lo que vivimos cada uno. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por la nota. Gracias a vos por hacerme esta nota y hacerme sentir tan bien. Bueno Miguel, un éxito este primer cicloturismo aventura, con muchísima gente inscripta y bueno, un día que también le jugó una muy buena pasada para la jornada del domingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes Melina, sí, la verdad que sí, hicimos un pacto con Dios, digamos, por un día várbaro nos tocó, el tema del recorrido fue muy bueno, la gente conforme, los participantes conformes, les gustó, les gustó, y nos piden que volvamos a repetir, pero bueno, eso se verá con el tiempo, pero conforme todo, en realidad fue un éxito total. Muy bien, les comentamos a la gente, bueno, cuántos inscriptos hubo y bueno, más o menos, ¿qué recorrido fue el que hicieron? Y bueno, ¿cuánto tardaron en volver a llegar aquí al Paseo Parque? Bueno, inscriptos fueron 100 aproximadamente, tengo que ver bien ahora, corroborar bien, y el recorrido se salió del Paseo Parque, hicimos una vuelta por San Carlos Sur, y de ahí agarramos el Camino de Láctea hasta el Camino del Puente, cruzamos una pasarela, que hay un arroyo que tendrá 30 centímetros de agua, fuimos por la cañada, hasta la Escuela de Rodríguez, hicimos un recorrido por los pinos, desmarcadamente en su momento, y después de ahí agarramos el Camino Central y bueno, nos dirigimos hasta acá. Muy bien, ¿cuántas horas, cuánto tardaron en hacerlo? Y salimos a las 9.45 y llegamos a las 14, así que estamos rondando los casi... ¿Cuatro horas? Sí, más o menos, sí, sí. También por las paradas que se hizo y demás, reagrupamiento y demás. Obviamente. Bueno, Miguel, vimos que hubo gente inscripta de todas las edades, inclusive Víctor, que pasaba los 74 años y que terminó Chocho en esta competencia. Bueno, en realidad no fue una competencia, sino un recorrido. Un recorrido, sí, sí, sí. Él hace mucho tiempo que creo que está en el tema, y dice, no, se la bancó bien dentro de todo. Sí, de varias edades, podemos decir de 16 años hasta los 70 y pico. Y lugares, sí, lugares son de Rosario, Coronda, Las Petacas, San Jorge, que sería, por ahí está cerca Las Petacas, Coronda, Galvez, San Jerónimo del Sauce, San Carlos, Santa Fe, Santo Tomé, y creo que no me estoy olvidando de ninguno más. Pero sí, no, bien, bien, participaron bastante de varias localidades. Miguel, recordamos a la gente que todos los recaudados serán después donados a bomberos voluntarios, es una colaboración. Sí, sí, todos los recaudados es exclusivamente para bomberos. Y ahora, bueno, dentro de un rato haremos un sorteo para los participantes. Y déjame agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro, a la Comuna de San Carlos Sud, a Leritier, Sociedad Anónima, Besone, Sociedad Anónima, Laire, Pita Detay, que se jugó con unos productos para la bicicleta, Garner Sport, que con una, creo que con una remera térmica, y bueno, y gente de San Jerónimo del Sauce, también que donó dulce, y algunos paquetitos de yerba, así que ahora sortearemos con ellos. Bien, bueno, Miguel, felicitaciones, y bueno, esto da el puntapié para que por lo menos nos hagan todos los años, sabemos que es siempre un sacrificio, pero realmente con el éxito de hoy eso impulsa a continuar. Sí, no, seguro, seguro, sí, sí, la expectativa está con, no sé si este año o qué, pero una, por ser la primera vez que se hizo, salió bastante bien. Y déjame agradecer que me faltaba, si no me van a matar, a Daniel del Barco, que también hizo obsequios, a JIB, los productos de Skechis y demás, a Megabyte, de Matías Bulino, no me quiero olvidar, no, porque los regales estuvieron por otro lado también, que yo ahora no me acuerdo en este momento, pero bueno, sépanme disculpar si no me acuerdo de alguno. Pero mucha gente colaboró. Sí, sí, demasiado, demasiado.